Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Como siempre, Costa Deportes comprometido con toda nuestra audiencia en materia informativa. Hoy vamos a hablar de James Rodríguez porque el jugador colombiano se está perfilando como uno de los jugadores importantes de Colombia para este partido ante la selección de Guatemala. No lo decimos nosotros, lo dicen los protagonistas, la gente del fútbol en Colombia. Uno de ellos es Carlos el pibe Valderrama, que a propósito ha sorprendido con una declaración sobre James Rodríguez. ¿Qué dijo el pibe? Y le voy a contar. Y la otra sorpresiva declaración sobre James la ha tenido el asistente de Reinaldo Rueda en la eliminatoria. Ha roto su silencio. Bernardo el Beni Redín de James ha contado lo que ocurrió con James en la selección Colombia. Sin pelos en la lengua, Bernardo Redín cuenta todo. Y bien mis amigos de Costa Deportes, tu canal muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias. Dale like al vídeo, suscríbete a Costa Deportes, tu canal. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos vídeos y así de esta manera puedas ver las noticias inmediatamente fresquecitas, como una lechuga. Esto te lo ofrece solamente Costa Deportes, tu canal. Vamos a comenzar con la declaración de Bernardo Redín, el técnico hoy del Cúcuta Deportivo. Bernardo Redín decidió soltarse de la mano de Reinaldo Rueda, que por estos días está desempleado después de su paso no exitoso por la selección Colombia y tampoco no exitoso con el equipo de Chile, la selección de Chile. Fueron dos selecciones que tuvo Rueda en esa pasada eliminatoria sin poder conseguir el objetivo. Y ahí estaba Bernardo Redín acompañándolo. Pero el hombre entonces decidió ya en esta última parte del año dar un paso al costado y afrontar o seguir su carrera como técnico, porque él antes de ser asistente de Rueda era técnico de equipos del fútbol colombiano y decidió acompañar a Rueda. Ahora ha tomado la rienda del Cúcuta Deportivo. Entonces, en este trabajo de técnico del Cúcuta, los medios aprovecharon y entrevistaron a Redín y le preguntaron sobre el caso James, que fue un caso polémico en la selección Colombia porque el colombiano no jugaba y lo llamaban y Rueda no decía nada. Había un hermetismo completo en relación a James, el tema de la indisciplina, el que el jugador influía negativamente. En fin, hubo muchos comentarios negativos en relación a James en la selección Colombia. Y el cuerpo técnico en ese entonces, Rueda y Redín jamás aclararon la situación. Pero hoy Redín ha hablado y ha roto el silencio, señores y señores. ¿Qué dijo de James? Lo siguiente, dijo, es un muchacho que es positivo para la selección. O lo que dice el virador Redín, que lo tuvo allí y que, bueno, supuestamente vivió aquellas peleas en el partido ante Ecuador. James Rodríguez es un muchacho positivo para la selección y piensa y siempre quiere jugar para ella y aportar lo mejor para el equipo colombiano. Dice Redín, yo hablaba mucho con él y también con Juan Fernando Quintero, porque ambos jugadores actuaron en la posición que yo jugué. Porque recuerden ustedes que Redín fue el número 10. Si se acuerdan, ya la gente de mayor de 40 años o de 50, aunque también los jóvenes que han vivido la historia del fútbol, de aquella pareja, Verdardo Redín, Carlos del Pío y Valderrama en la década de los 80 y que, bueno, se consolidó en el Mundial de Italia 90. Allí jugaba Redín en esa posición. Él dice, son jugadores que actuaron en mi posición y pienso que mientras James, dice Redín, mientras James nos quiera seguir aportando a la sele, hay que tener en cuenta. Mientras James Rodríguez quiera venir a la selección y quiera aportar, porque no venir por venir, sino aportar, hay que tenerlo en cuenta, señala. Él es asistente técnico de Reinaldo Rueda, que estuvo allí cerquita, que vivió, se comió todos los dulces y todas las amarguras del equipo colombiano en esa eliminatoria, donde lamentablemente Colombia no pudo clasificar al Mundial de Qatar. Fue claro, fue contundente, no causó polémica, no le echó agua sucia, porque habitualmente cuando los entrenadores salen de un equipo, de una selección, habitualmente se vuelven polémicos y lanzan una pollita. Redín la tiene clara con James y se ha sincerado. Y esto fue lo que dijo. Bueno, ¿qué opinas de lo que dice Bernardo Redín acerca de James Rodríguez? Aquí en el chat, en el cajón de los comentarios, puedes hacerlo. Y la otra declaración que han entregado sobre James la dio Carlos el pibe Valderrama, que ha sorprendido con estas palabras hacia James Rodríguez. Y no solamente con las palabras, el pibe Valderrama coloca a James como titular del equipo colombiano frente a Guatemala este sábado. Sí, señor, así es, de titular, de arrancada, dice el pibe que merece James estar allí. Ya más adelante le voy a mostrar la titular del que da al pibe Valderrama para, digamos, vamos a polemizar un poquito. Dijo el pibe acerca de James, hay que recuperarlo, recuperemos un crack. James se equivocó, pero vamos a recuperarlo y la única manera es jugando. Ya depende de él, depende de James, no depende de Peckerman, ni de Néstor Lorenzo, ni de Reinaldo Rueda, señaló el pibe Valderrama enfáticamente. A James se le está dando la oportunidad para volver a un nivel competitivo, señaló el pibe. Se equivocó como todos, pero hay que tenderle la mano para recuperarlo. Hay que tener memoria, señaló el pibe. Lorenzo lo quiere recuperar para el fútbol mundial, pero depende de James, depende de él. A James no se le olvidó jugar fútbol, añadió Carlos el pibe Valderrama. En una muestra de respaldo al número 10 de la Selección Colombia y actual número 10 del equipo de Olimpiakos. Y también respalda a David Ospina y a Juan Guillermo Cuadrado, dos referentes de la Selección. Él dice lo siguiente. Nunca he visto que digan no voy, que me duele aquí, acerca de Ospina y Cuadrado. Son dos jugadores que son ejemplos para la Selección colombiana. Están ahí por mérito propio, señaló el pibe. Así que, bueno, apoyo. James Rodríguez del pibe y de Bernardo Elbeni Redín, asistente de Reinaldo Rueda. Bueno, la nómina que dio el pibe, vamos a colocarle la nómina que dio el pibe de titular para Colombia frente a Guatemala. Ospina en el pórtico, la defensa, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Saderos Centrales, Fran Fabra por izquierda, Daniel Muñoz, el hombre del game, por derecha. La volante, Wilmar Barrios, como volante recuperador. Por derecha, Juan Guillermo Cuadrado. Por izquierda, James. Oigas, tremendo equipo. Un 4-3, un 4-3-2-1. Por izquierda, en el ataque, Díaz. Por derecha, Jorge Carrascal, el hombre de Moscú, de Rusia. Y arriba, Falcao. Un equipo muy ofensivo. Un equipo muy ofensivo del pibe Valderrama. No creo que Lorenzo le vaya a copiar la nómina. No lo creo, porque aquí solamente recupera Barrios y de pronto algo cuadrado. Pero James está lejos de la forma para tratar de hacer un 3 allí en la mitad. Entonces, pero el pibe es ofensivo. El pibe quiere que la selección gane. Y por eso ha colocado esta nómina. O le gustaría que estuviese esta nómina con 5 jugadores ofensivos de buen manejo de pelota. Y un definidor que es Falcao. Y bien, mis amigos de Costa Deportes. ¿Qué opinas de lo que dijo el pibe? Y de las nóminas de Colombia. Tremenda nómina, ¿verdad? Ofensiva. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, Dios mediante. Gracias a todos. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.